...para ustedes de un comunicado emitido por el Ministerio para Relaciones Exteriores a propósito del triunfo electoral obtenido este domingo por el presidente nicaragüense Daniel Ortega. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, comandante Hugo Chávez en nombre del gobierno bolivariano y del pueblo venezolano, transmite sus felicitaciones al hermano pueblo de la República de Nicaragua por la exitosa celebración en un clima de alegría y paz de las elecciones generales el día de hoy domingo, día de ayer, 6 de noviembre, cumpliendo así con el compromiso de construir su propio porvenir en el marco de una democracia participativa y protagónica. Adicionalmente, los pueblos de la patria grande, nuestra americana, se congratulan y festejan con júbilo el contundente triunfo del compañero comandante presidente Daniel Ortega. Esta nueva victoria popular, además de fortalecer la esperanza de un futuro de dignidad y soberanía para la región, es expresión del sólido respaldo de los nicaragüenses a una gestión de gobierno de gran vocación popular. Al que las grandes mayorías, antes excluidas, reconocen su labor de reconciliación y unidad nacional, por lo que ha logrado avanzar en el éxito de los procesos de restitución de los derechos al pueblo. También expresa la consolidación del proyecto de integración de los pueblos de Nuestra América, al cual el comandante presidente Daniel Ortega ha contribuido con extraordinaria eficiencia, pues el ALBA, como un esfuerzo de avanzada en la integración de Nuestra América, tiene en Nicaragua un gran baluarte y en la dirección del comandante presidente Daniel Ortega, uno de sus más insignes dirigentes. En este día de júbilo popular, el comandante presidente Hugo Chávez reitera la voluntad y compromiso de la revolución bolivariana de continuar trabajando junto a la revolución popular sandinista, cristiana, solidaria y socialista, en el marco del respeto de la voluntad soberana de su pueblo, en la consolidación de la patria grande que soñaron nuestros héroes y libertadores, Augusto Sandino, Carlos Fonseca, Amador y Simón Bolívar. Salve a ti, Nicaragua, el amanecer ya no es tentación. Caracas, 6 de noviembre del 2011. Bien, con este comunicado emitido por la Cancillería de la República, vamos a continuar con más información. Ahora vamos a ver cómo transcurrió la jornada electoral en este país.